Este es un capítulo de Freddy Angel, donde Freddy Angel va a tirar la pelota y desaparecerá. Veámoslo. Bueno, espérate, espérate. Aguanta, güey. Él es nuestro público. Wow. Nos quiere. Bueno, Freddy Angel, tira la bola. Wow, la pelota ha desaparecido. ¿Dónde habrá quedado? Oh, no mames. No mames. Freddy Angel. ¿Qué te pasó, amigo? Te voy a mandar. Te voy a mandar. ¿Por qué? Te voy a mandar. ¿Pero qué ha pasado, amigo? Quería perder un hijo. La pelota salió de aquí. Wow. Eso sí es. Sobrenatural. Esto fue Freddy Angel. Hasta la próxima.